Música Amigos y amigas de Viva Orlando, ¿están listos para hacer la envidia de todo el mundo con su casa de vacaciones en Orlando? Estoy frente a la opción perfecta para usted. Esta es una oportunidad única y de esas que raras veces salen al mercado. Además que se localiza en el mejor resort para vacation rentals, fue construida en un hermoso terreno de esquina y está a pasos de las amenidades del resort. Tiene seis habitaciones, seis baños, piscina privada y el perfecto concepto abierto para departir. Voy a mostrarla ahora para que se anime y la compre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!